Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí de nuevo con otro videoanálisis que os prometí la semana pasada, que bueno ya he podido terminar el título tranquilamente y he de admitir que de primeras la apuesta de Ubisoft de sacar este año dos Assassins, uno para la anterior generación y otro para la nueva, no me ha gustado un pelo porque estaba claro para quien iba a ir la calidad final como producto. Ahora y tras analizar ambos productos estoy algo desconcertado, a Ubisoft le ha salido una jugada muy extraña ya que Robe como producto final tiene mejor calidad técnica que el Unity que se supone que es el producto grande, pero claro al ser un título inferior en cuanto a desarrollo cosas como su historia se han visto afectadas y le falta un toque de personalidad que por ejemplo Unity tiene, pero que con sus continuos fallos se ve mermado y no se puede disfrutar. Ese buen guion. Y es aquí donde me pregunto totalmente desconcertado en que estaba pensando Yubi al sacar estos dos productos este año de esta manera, ¿vale? A día de hoy no lo sé ni yo, pero de momento vamos a centrarnos en el tema principal y vamos con Robe, que a Unity ya le di palos la semana pasada. La historia de Robe es peculiar, gira en torno a Gormac Patrick Seid, un Assassin que se ha convertido en templario, una apuesta fresca y diferente que de momento a mi me atrajo cuando empecé a jugarlo. Aunque bueno, cuando avanzamos durante las primeras horas se nota que prácticamente todo parece un skin o expansión de Black Flag, que podríamos decir que pone punto y final a la saga americana que empezamos con Assassin's Creed 3. Si hablamos de la narrativa de Robe, estamos como ya he mencionado ante una propuesta muy interesante que durante sus primeras horas nos tendrá con la intriga, alternando como siempre las dos realidades, pero cuando llegamos al clímax o auge de ciertas situaciones se siente precipitado y poco coherente, como por ejemplo la traición de Sei que se cuenta durante las primeras horas de juego. A pesar de esto, Robe tiene un punto muy destacable en cuanto a su guión y es que intenta por todos los medios hacer que odiemos a los Assassins, los héroes que durante 7 capítulos nos han acogido en sus mundos, poniéndonos ante situaciones desagradables pero con un sentido final que hará que en el fondo nos cuestionemos un poco la ética de los Assassins y eso es algo que a mi me ha gustado mucho. El mundo abierto de Robe, como he comentado, es casi un calco de Black Flag. Tenemos libertad marítima y terrestre unida a los objetivos secundarios de toda la vida, de todos los Assassins. El equipo de desarrollo fue responsable de Assassin's Creed 3 Liberation y espero que este referente que digo no merme la experiencia, aunque os aseguro que la jugabilidad es más placentera que la de Unity, ya que este por lo menos no tiene fallos. El sistema de combate sigue siendo el mismo de siempre, machacar botones en los combates cuerpo a cuerpo y el rifle para largas distancias. Las fases de sigilo son correctas, muchas de ellas están preparadas, como en todos los juegos de la saga, pero otras se dejan jugar y son bastante originales. La duración de la historia principal está entre las 8-9 horas, se nota que en este no han invertido tanto, pero como digo el cambio de roles de Assassins a Templario le ha venido muy bien y se hace entretenida si no somos muy críticos con algunas incoherencias del guión. Aunque ya digo que no merman en sí la experiencia del juego, hay algunas cosillas, como en todos los juegos de Assassin's Creed, que las ves y te quedas un poco pillado, pero que por lo menos son comprensibles y no te quitan, digamos, experiencia a la hora de disfrutar de la historia. Técnicamente el trabajo de Ubisoft Sofía es sólido, el motor de anterior generación de Assassin's Creed está bien optimizado, la fluidez durante los niveles del juego es sublime y las cinemáticas están bien redenderizadas. Los modelos poligonales de los actores son excelentes si tenemos en cuenta el potencial del hardware, mientras que la resolución de las texturas se ven más sacrificadas en objetos pequeños y cotidianos, ya algo típico del motor de Assassin's Creed de la anterior generación. Algunos problemas que tenía el motor en los antiguos Assassins siguen estando, pero son menos habituales y para nada molestos. Rogue trae consigo también una enorme cantidad de contenido una vez finalizamos la campaña, ya que como es cortita y tal, pues también te ponen algunos objetivos secundarios y demás. La jugabilidad típica de la serie no es para nada un lastre y los que esperábamos jugar un Assassin's con tranquilidad y sin errores técnicos este año, nos veremos entusiasmados con este Rogue. Aquí además el esfuerzo de producción por parte del estudio ha sido colosal y hay también que recompensarlo un poco, ya que Ubisoft no les ha dado tantos recursos como al estudio que trabajaba en Unity y fijaos que le ha salido incluso mejor técnicamente que el propio Unity. Veredicto. En general, el resultado final de Rogue es bueno, incluso sabiendo las limitaciones técnicas que tiene el estudio a la hora de crearlo, por estar a la sombra de su hermano mayor. La historia nos ofrece un punto de vista diferente, con una línea de guión algo pretenciosa y reiterada, pero disfrutable en cualquier caso. Y como recomendación os diría que a todos los que tengáis una 360 o PS3, si estáis ahora en la Next Gen, no hay ningún problema en desempolvarla, ya que creo que os va a gustar este Assassin's Creed y comprad sin miedo, que yo os lo recomiendo. Nota final, 7 sobre 10. Y nada chicos, espero que os haya gustado y guiado este video análisis. Y ya sabéis, dadle like al video, dadle a me gusta también en Facebook, seguidme en Twitter y hasta la próxima. Adiós.